Son las 3 y 1 minutos de la mañana llegando aquí en Phoenix, Arizona Mira que bonita ciudad Phoenix, Phoenix, Phoenix Me quedan 10 minutos, voy a estar a mi destino haciendo delivery a los señores de Chris Flores, de River Fish, Catfish Bueno ahí vamos, ahí vamos Vamos, vamos, vamos Hola Meni, saludos, diría que estamos, son las 4 de la mañana aquí con nuestro amigo José, que me hizo el favorzote de traerme las cañas hasta acá Gracias por presentarme al José aquí y lo agradezco mucho Meni Y ahí le mandé un regalito, ahí lo encargo al José que te entregue su regalito Gracias y otra vez de corazón gracias por todo eh, saludos Gracias Ahí está mira, aquí entregando la caña, la que traje de L.E. Y pues listo, aunque si gracias amigo, de nada Ya los chiquillos ya se levantaron Buenos días, buenos días y listo para agarrar viaje otra vez Vamos a ir a ver ahí un ratito aquí con el primo Y ya después vamos a ver el cuñado donde está, si está cerca, a ver si nos vamos a dar ahí a la vuelta A ver el tío del Johnny, el tío del Jesse, el Arturo A ver si nos queda ahí que tan lejos Pero sí, mira, listo, aquí nos hospedamos un ratito Y ya está listo, está como nuevo, vamos a ir a comer Seguimos bajando Mira nomás Oye, seguimos bajando aquí, pasando abajo de la tierra Y ya está listo, ya está listo, se me quedó Tuxon, Arizona 51, 202 30-60 ¡Suscríbete al canal! Aquí están los puentes Estamos agarrando humo para Los Ángeles Estamos en Phoenix, Arizona No, 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 no 3 horas 40 minutos No, 3 horas y media Para llegar a la casa Ya no más queda 3 horas 3 horas y media Ya mero, ya mero llegamos Toyota, mira No se raja 80, 70 80, 70 No se raja Toyota, let's go to places En Indio hoy No Ya pasamos Coachella Estamos en Indio Ya casi En una hora y media Una hora y media Una hora y media Una hora y media Entregando la, 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 como se llaman las cañas del Chris Ahí está, mira ¿Qué tal amigos? Mira Mira, no más No se ve la Oh, con la luz Con la luz Pero déjale Ahí está, mira Saludos amigos Me hicieron un pavoso totote aquí Mira Gracias Muchísimas Ya, a las ¿Qué hora es aquí ahora en fin? Las 3, ¿no? Las 3 de la mañana Sábado Aquí está, mira Entregando ya Ahí está Como dando en su trailer Como dando en su trailer Ya Aquí está ¿Se ve en su trailer? Sí Sí Ahora Sí Y Para